Usted sabe que desde el primero del presente mes comenzó una campaña a nivel nacional que tiene que ver con vacunación pediátrica. En este caso para las enfermedades relacionadas tanto a el sarampión, la rubeola, poliomielitis y las papelas. Exactamente, y hoy hubo una conferencia de prensa. Exactamente, hay que tener en cuenta que este programa de vacunación está destinado a chicos o bebés desde los 13 meses a los 4 años. Inclusive, exactamente, y hoy hablamos con la jefa del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Así es. La doctora María Laura Lescano nos cuenta detalles de lo importante que es vacunar a los niños y cosas que tienen que saber mamá y papá, si hay dolor, si tiene efectos contraproducentes y demás. Esto dijo la doctora Lescano. Sí, la verdad que es muy importante que la comunidad sepa de que hay una campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola, poliomielitis y papera. Son vacunas que ya son conocidas dentro del calendario hace muchos años, los niños ya lo vienen recibiendo, son vacunas efectivas y muy seguras. ¿Y por qué se realiza esta campaña? Para sostener, con altas coberturas en la Argentina, sostener la eliminación de estos virus. Argentina hace muchos años que ya no tiene circulación de estos virus y nosotros siempre estamos en riesgo de tener importación, o sea, casos que están circulando afuera del país, que ingresan a la Argentina y provoquen brotes. Y esta población de niños de los 13 meses hasta los 4 años inclusive, es una población de riesgo de poder infectarse y tener complicaciones, aumentar lo que se llama la morbilidad y también aumentar la tasa de mortalidad. Por eso es una población susceptible, es una población vulnerable, por eso tenemos que aplicar una nueva dosis o una dosis adicional en esta población. Doctora, perdón, usted en su alocución manifestaba que hay gente que es reticente al tema de las vacunas. Aclárenos un poquito esto. Sí, 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 muchas veces por la falta de información, los padres ya no quieren acceder a las vacunas, se quedan tranquilos con el calendario, que también en estos años de pandemia se han retrasado bastante los padres en poder completar el calendario de los niños. Y es por eso que nosotros hemos sumado mucha población susceptible, teniendo en cuenta que estos dos últimos años ha bajado muchísimo las coberturas de vacunas en esta población justamente que es la de riesgo y es por eso que queremos intensificar a través de la campaña que los niños se acerquen y el vacunador con las capacitaciones que tiene poder leer el carnet y completar el esquema de vacunas. ¿Se acerquen a dónde? Se acerquen a poste de vacunación, se acercan los vacunatorios, el vacunatorio más cercano a su domicilio. Las vacunas están disponibles en toda la provincia del Chaco. ¿A partir de cuándo? Bueno, esto comenzó el 1 de octubre y termina el 13 de noviembre la campaña. Pero las vacunas, como son vacunas ya conocidas en el calendario, siempre estuvieron disponibles en cualquier vacunatorio de la provincia. Así que eso es muy importante, que se puedan acercar, los vacunadores les van a explicar cuáles son las dosis que debe tener ese niño y cuáles son las que le faltan, porque en el mismo día se pueden administrar otras dosis, que eso es importante, se llama recuperar esquema. Y lo que siempre estamos, digamos, con el objetivo es de aumentar la protección de estos niños, y aumentar la protección de toda la población, porque es un bien para todos no tener más brotes de estas infecciones virales. Doctora, no le pido precisión, ¿no? Pero ¿tienen algún registro de cuál es el área o cuánto aproximadamente se necesita la cobertura de este tipo de vacunas? Sí, nosotros en esta población objetivo, que cuenta de los 13 meses hasta los 4 años inclusive, tenemos un total de 81.008 niños y niñas en la provincia del Chaco que deben estar vacunados y estar cubiertos con esta campaña ya fines de noviembre. Hasta el 13 de noviembre hay una fase de ejecución, significa aplicar estas dos dosis, dos vacunas, la triple viral y la SALC, que es contra la poliomielitis, y luego del 14 de noviembre se hace como una supervisión y vemos que región sanitaria todavía no ha llegado a la meta y tenemos que hacer un monitoreo rápido. Significa ir casa por casa buscando a estos niños según la población objetivo y vacunar y llegar a esa meta. Doctora, por último, al menos de mi parte, ¿tiene efectos contraproducentes? Porque usted dijo también, ¿se puede vacunar horas después? Sí, el tema es que son vacunas ya conocidas, los efectos adversos son ya conocidos, pueden tener un poquito de fiebre, un poquito de dolor en el sitio de aplicación, son dos vacunas que se aplican a nivel de los brazos, entonces muchas veces son los efectos frecuentes que tenemos en otras vacunas también típicos, frecuentes, entonces no hay ningún riesgo. Siempre hay que estar informado, el vacunador le debe informar a los tutores para tomar las medidas ya de prevención, digamos, con respecto a la fiebre sobre todo, pero siempre consultar, siempre consultar cuando hay un efecto que pase más de 48 horas con el especialista, con el pediatra, con el médico, con el vacunador. Muy bien.